Mi mundo entero en esos ojos La pelea por la última cerveza en la nevera Y como siempre todo era piedra, papel o tijera Lo dejamos toda la suerte Ay, qué fácil era quererte ¡Vengan, chicas! ¡Vengan, chicas! ¡Vengan, chicas! Estamos hablando de Faride Blanco, Gaby Simón y Cristina Amador ¡Bienvenidas! ¡Qué belleza! ¡Hola, Faride! ¡Qué tal, un placer! Faride de República Dominicana Faride Blanco de República Dominicana Gaby Simón de México Y Cristina Amador de Venezuela ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mujeres que quieren transmitir un mensaje! Por eso es el Sheiza O sea, ella es cualquier cosa que quiera hacer ¡Qué interesante el concepto! Gracias ¿Cómo nace? ¿Cómo se unen ustedes tres? ¿Dónde estaban estudiando? ¿Y cómo se convierten en un grupo musical? Bueno, nosotras empezamos en la universidad Todas fuimos a la universidad juntas Fuimos a Berkeley A Berkeley A la universidad No, no, estamos hablando Entonces fuimos a la universidad juntas Y Cristina y yo, bueno, ya no conocíamos Pero fuimos a un study abroad en Valencia Y entonces ahí todas nos conocimos Y empezamos entonces a escribir para otros artistas latinos Así fue que empezamos Ah, escribiendo para otros O sea, ustedes son compositoras Exacto Claro, todo es de ellas Las tres, exacto Entonces ya después ¿Quién compone? ¿Quién arregla? ¿Quién produce? Porque todo esto es un... Las tres Bueno, las tres producimos Pero mayormente Gaby se encarga de la producción musical Porque es lo que tú estás estudiando O lo que estudiaste Sí, las tres estudiamos como music business Pero yo también estudié como producción Aparte también Exacto Y cuenten, sigan ¿Y cómo nace entonces el grupo? Dejan de componer para otros Y empiezan y deciden Oh, vamos a lanzarnos chicas Exacto Yo creo que nosotras como escribimos mucho Teníamos un repertorio muy grande Y vimos que poco a poco había canciones Que nosotras como que no le queríamos dar a nadie Y fue como Ok, no las podemos guardar Y no hacer nada con la canción Entonces poco a poco fue como Ok, ¿por qué no nos lanzamos como artistas? Y ya ahí escogimos la primera canción Crayola Que fue como la primera que queríamos para nosotras Y ya de ahí nos aventuramos Y salió todo, la verdad Súper bien el primer lanzamiento Y dijimos como Este es el camino que hay que seguir ¿Y hasta dónde les ha llevado ese camino En tan poco tiempo? Porque es importante que la gente sepa Dónde las puede escuchar Dónde han dado conciertos ¿Qué tipo de música? Y que tienen un concierto ese 31 de agosto Sí Pero ¿Qué tipo de música ofrecen? Hacemos más que nada como pop latino Nos gusta incorporar diferentes tipos de sonidos Pero nos basamos mucho en la música en inglés Como en temas de producción y de instrumentación Y la hacemos más que nada en español Pero es más como pop latino ¿Y reggaetón? Sí Empezamos con reggaetón Porque claro, venía el tema de la composición Empezamos escribiendo urbano Que era un poco raro Muy urbano para nosotros Exacto, muy urbano Y nos dimos cuenta que ese no era nuestro Era nuestra vena Nuestra vena Exacto O sea que es más pop Exacto, es más pop latino Señores, Sheiza estará en Casa de Teatro Este jueves 31 de agosto a las 8 y 30 No se lo pueden perder